muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy Miguel Ángel Fon y hoy traigo un vídeo de cómo pasan nuestros temas de Incore a Sibelius lo más rápido posible y con resultados relativamente óptimos así que nada estáis puestos venga vámonos que nos vamos bueno bueno cuántas ganas tenía yo de hacer este vídeo le he dado de vuelta lo más grande digo este es el vídeo top y llevo muchísimos años intentándolo explicar y demás pero yo tenía mis dudas porque había veces que no me salía del todo y yo sé que mucha gente de los que estáis ahí que tenéis vuestros archivos en Incore y lo queréis pasar a Sibelius y todo eso sufrir eso y creo creo que he dado con la solución o al menos una buena parte un buen porcentaje de las personas que le den problemas con el vídeo que traigo a continuación os lo puede solucionar os comento un poco esto fue el otro día la otra noche que estuve en directo con los bandidos en mi canal de Twitch que por cierto aquí debajo del vídeo os invito a que ingreséis en la plataforma de Discord que es una comunidad de todos los bandidos donde compartimos cosas y ponemos experiencias hacemos muchísimas historias en esa plataforma no sólo tiene que ver con mi canal sino con el resto de personas del ámbito de las bandas y si ya se queréis pasar por mi directo en Twitch que por cierto la mayoría son tardíos porque me tengo que poner cuando las musas duermen que ya sabéis que como yo digo cuando la musa duerme lo mejor no despertarla en fin y voy en busca de eso de de sacar el trabajo pues a las horas que puedo y me salió hace un amigo dijo es que al exportar el MIDI digamos que se exporta lo que está sonando no lo que está escrito me dio una pista brutal y ya y ya dije ahí lleva razón entonces a ver si lo puedo explicar rápidamente el Encore digamos que a medida de que le vamos dando indicaciones como acentos ligaduras incluso yo era muy sibarita con esto antes yo en las ligaduras le daba el 99% de duración a la nota en los picados les restaba duración para que sonara más picado es decir me preocupaba mucho de eso y eso ha sido un lastre ahora a la hora de tener que pasar porque como que si yo ponía lo mejor una blanca pero le ponía un punto arriba y eso no lo hace ahora sibelio sí pues ese acento que también le resta duración pues yo le seleccionaba la nota y le ponía un 50% ahora cuando lo paso que pasa porque me dice sibelio esto es una corchea me entendéis no entonces qué es lo que tenemos que hacer a continuación os lo voy a explicar pero lo que sí que os pido por favor es que me digáis qué tal ha sido vuestra experiencia también os digo otra cosa es necesario tener a partir de Encore 5 de manera que podáis exportar no guardar como exportar archivos vale la opción exportar creo que está a partir del Encore 5 yo de todas formas tengo un Encore 5 por ahí que a mí me funciona bien os lo dejo aquí en un enlace por aquí que lo han subido a cuenta en una nube yo creo que no lo voy a quitar nunca así que dios sabe si no pues me escribí y a ver como esto ojo que nadie venga ahora a decirme tiene el 5.5 de la versión en español que yo no soy nada de eso y no me gusta para nada piratear ni tontería de esas entonces lo digo porque os puede servir de ayuda y nada y sin más os dejo aquí con ese vídeo a ver si si os puede servir yo creo que sí yo creo que sí yo creo que he visto ya la luz total estoy ahora pasando archivos de Encore a Sibelio y no me está dando ningún problema es muy importante por favor chequear todas y cada una de las casillas que estoy poniendo por favor porque si no os van a cambiar el orden no van a poner las claves no van más pueden pasar muchísimas cosas creo que en torno a un 90 por ciento 80 por ciento tenéis ya el trabajo ya hecho o sea que es mucho mejor hacer esta operación que volver a pasarlo todo de nuevo que es lo que hacen la mayoría vale chequear los grupos irregulares de 3 5 7 9 todo tener tomar un poquito de paciencia en el vídeo que grabé creo que era pocos minutos este creo que está haciendo más largo como sabéis yo soy de hablar pero bueno creo que os puede interesar todo lo que esté diciendo y así de ese modo ya vais a tener solventado bastante bastante de vuestros archivos así que nada os pongo el vídeo venga vamos allá vamos a vivir las noches de los bandidos bueno familia estoy en medio de un directo de tweet y por arte de magia y junto con mis bandidos he descubierto una cosa maravillosa os explico compartiendo pantalla como me veis que estoy tengo aquí a un lado en core aquí a otro lado si belius listo para abrir el archivo cuando lo exporte y me ha pasado de que tengo aquí una partitura antiquísima del año 99 pone el último guardado que le hice y entonces cuando lo he pasado voy a abrir archivos anteriores por ejemplo cristo viejo lo he pasado a midi me hace una serie de preguntas que ahora os voy a explicar cómo se hace y mira y ahora me deja tiradito ahora me deja tirado y sale bien se dais cuenta pero os voy a contar cómo salía antes salía antes con mucho silencio y muchas cosas porque porque aquí tenía esto unas órdenes que eran cambios de duración y de cosas que yo le que yo a lo mejor le le hacía entonces como aquí ha indicado un buen amigo el músico dice que el formato midi es un formato de audio y entonces escribe lo que escucha entonces el valor de los porcentajes es muy importante qué es lo que he hecho yo le he dado control a para seleccionar toda la partitura o principalmente haciéndole énfasis a los metales con la percusión vamos a tener o sea la percusión en el lenguaje midi siempre sabemos que es un lenguaje aparte no entonces me venía aquí a nota y le he dicho change el tipo de velocidad que está escrito no la velocidad que le hayamos dado es decir puede ser que haya una ligadura que no lo haya enviado a alguien el archivo de encores y no lo sé no se pueden pueden ser tantísimas cosas pero bueno con esto le estamos cambiando la velocidad le decimos que change note off velocity y esto lo dejamos así al 100% como está por defecto le damos al ok se han aplicado entonces ahora cada nota llevará la velocidad que tiene escrita velocidad no es tiempo velocidad es un un comando un comando una característica de las midis entonces voy a volver de nuevo a note y os voy a decir otra cosa más le podemos dar a change duración y decirle que todas estén al 90% también por si acaso por si acaso hay algunas que tengan también su peliculita yo le voy a dar aquí ok ahora siguiente paso este es el encores 5 es exportar la partitura primer consejo es si la podemos exportar a xml mejor que mejor porque lo va a entender mejor el sibelio es un tipo de archivo que bien ahora yo lo he hecho hecho lo voy a hacer ahora lo mismo me sorprende venga como lo he hecho aquí pone 22 yo le voy a poner 23 xml y ahora lo voy a abrir por aquí estoy bien en sibelio le digo aquí y le pongo aquí aquí cristo viejo vale 23 perfecto y me dice que no que me da fallo que bla 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 es más lo intenta me todo le digo aceptar bien y de nuevo me hace fallo entonces lo vamos a hacer estamos aquí en sibelio abrimos exportamos perdón y lo vamos a pasar a mí ya que no tenemos otra opción nos vamos a escritorio le voy a poner 23 porque tengo otros que he hecho previo que ha sido cuando me he dado cuenta he dicho esto lo grabo vale y guardo vale ahora me vengo aquí abrir le digo cristo viejo 23 hablamos de archivo midi esto del archivo midi a ver yo lo voy a intentar yo por defecto tengo mi note performance que es un plugin con un banco de sonido impresionante que os recomiendo que se lo compréis porque en fin os salva la vida y es muy agradable y está bien está currado solo un pentagrama por cada pista yo esto se lo quito lo que sí que le digo que me conserve el orden de pista porque porque aquí tengo corneta primera segunda tercera trompeta 1 y 2 porque es un archivo antiguo y la banda esto era lo máximo que tenía entonces que me conserve el orden y si me conservan los nombres mejor que mejor en este caso no lo tienen pero si aquí en el secuenciador creo que era este atajo bien me acuerdo hubiera puesto trompeta con neta seguramente los conserve en el sibelio vale es decir yo se lo dejo puesto para que oculta pentagramas en blanco no y ahora ya el este tipo de cosas de marcadores esto no tiene nada que ver con esto estos son de frame por segundo de audiovisuales bla 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 la transcripción no vamos a usar tablatura para guitarra ni voces múltiples nada ni mostrar las indicaciones de metrónomos esto es parado en fin vosotros vais investigando por aquí yo tengo configuraciones personales mía voy a intentarlo ahora que estoy haciendo este archivo nuevo para que ya la plantilla de mi si velio sea con los márgenes que yo quiero y me ayude lo voy a intentar importante aquí en notación tenemos tres cinco seis esto tenerlos todos en sencillo porque por defecto hay algunos que vienen aquí que pone ninguno por lo tanto si tenéis un quintillo pues interpretará que son cuatro corcheas la última está ligada es decir un problema más dejarlo todo así en sencillo o incluso en los otros modelados complejos de manera que si lo lee bien ajusta los ritmos lo puesto que el más pequeño sea la semicorchea y me ha ido bien y el resto de cosas lo he dejado en blanco hay mensajes de programa y eso que se pueden mantener pero yo recomiendo que si lo que creéis es pasada en cola si velio mientras menos interferencias tengáis de este tipo mejor vale aceptar y mira qué bonito lo ha sacado os digo una cosa ha sido súper complicado he tenido que dar de vuelta que no os digo nada y creo creo que ese pasito previo que os he dicho de venirse aquí a notes y cambiarle la duración y la velocidad es crucial para todo eso bueno pues mira hemos conseguido un seguidor mientras hemos grabado aquí por cierto fan y que creo que la conozco que es de de valencia pues nada imaginarse que bien ya tenemos este vídeo grabadito para mi canal de youtube vale así que recordar que en twitch hacemos cositas muy interesantes como esta que he dejado grabada a seguir siempre de frente al son de la música y bueno bandidos que sepáis que espero vuestros comentarios por favor no tardáis nada en decir me ha servido no me ha servido no me ha gustado nada este vídeo no tengo que hacerlo así siempre o sea mis vídeos están mejor editados que esto ya los tengo aquí capturados pero tengo todo el entorno aquí en mi estudio y tengo que utilizar esta esta manera tal vez tengan menos calidad los vídeos o algo en definitiva comentarme todas estas cosas porque quiero seguir sacando más vídeos y eso y si son así rapidito y vamos lo que nos vamos que creo que es lo que necesitáis vosotros también pues mejor que mejor y sobre todo contarme si os ha parecido que ha sido una buena idea esos dos parámetros creo los dos primeros que comento en el en el vídeo para para exportar archivo os digo también una cosa exportar si podéis en primer lugar en xml es decir si os deja vale habéis visto en mi vídeo que a mí no me dejaba por las razones que fuera no pasa nada está la segunda opción que es la de punto midi pero si la hacéis en xml se guardarán muchísimos más datos e incluso metadatos de vuestro archivo de que os digo yo de cualquier apunte que hacéis los títulos muchas cosas se van a guardar en en si velio a mí me ha pasado en otra ocasión pero en este caso yo estaba abriendo un archivo de o sea estaba guardado por última vez en 1999 ojo ojo estaba creado a lo mejor desde el 94 por ahí o sea imaginarse imaginarse lo que os estoy diciendo es por lo tanto tener en cuenta estas cositas vale tener en cuenta estas cosas y sobre todo escribirme porque tengo muchísimas ganas y sobre todo ya sabéis si habéis llegado hasta este punto seguramente os habrá sido porque os ha gustado el vídeo y si os ha gustado le tenéis que dar un like y lo suyo sería ya que te suscribieras a mi canal que estuviera por las noches en los directos que hago con los bandidos que pertenezca a la comunidad de discos que me sigas en redes sociales de un modo de otro pues mira pues todo lo que me puedes ayudar pues bien bien hallado será porque la verdad que ya sabéis que esto es casi que lo hago desinteresadamente espero haberos ayudado y me encantaría recibir todo eso así que sin más nos vemos en el próximo vídeo y como siempre digo a seguir siempre de frente y al son de la música adiós no 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 no